. ¿Está tomando fotos? ¿De la tormenta? Ah, si. Hacpando un poco. No, ahorita que iba a comenzar la pinta. ¡Suscríbete al canal! Está comenzando esto a las 3 y 45 horas de Estados Unidos Vamos a tratar de caminar un poco con esta lluvia Y ver la calle como está Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!